Muy buenos días, sean, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a la decésima primera sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la sexagésima segunda legislatura del Congreso del Estado de Jalisco. Para desahogar el primer punto del orden del día que consiste en la lista de asistencia y en su caso declaración del suelo legal solicito al secretario técnico proceda a tomar lista de asistencia. Gracias, señor diputado. José Guadalupe Pérez Mejía, representante de la Coparmex Calixto. Presente. Representante del Consejo Agropecuario de Calixto. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior 12 de Occidente AC. Representante del Consejo de Cámaras Sociales de Jalisco. Omar Peña Jugarle, representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. Presente. Representante del Consejo Coordinador de Pobres Empresarios de Jalisco. Maestro José López Camarena, titular del órgano interno de control del Congreso del Estado. Presente. Diputado Javier Flores de León, como presidente de este comité. Presente. Y el de la voz, Mario López Santiago, como secretario técnico. Presente. Les cuento, diputado. Muchas gracias, secretario. Toda vez que con quienes nos encontramos presentes en esta sesión, no obtenemos el cuórum legal necesario para poder desahudar la sesión programada, se declara inexistencia del cuórum legal siendo las diez horas con dos minutos del miércoles dos de junio del año dos mil veintiuno y con fundamento en el artículo veintiocho numeral dos de la ley de compras gubernamentales, que a la letra dice, el comité de adquisiciones únicamente sesionará cuando se encuentren presentes la mayoría de sus integrantes. En caso de no verificarse el cuórum, el presidente podrá convocar por escrito con un mínimo de veinticuatro horas de anticipación a una sesión extraordinaria, misma que quedará debidamente integrada con el número de los concurrentes y los acuerdos que se tomen en ella tendrán validez plena. Por lo que le instruyo al secretario ejecutivo levante la acta circunstanciada correspondiente de la inexistencia del cuórum legal de la sesión programada para el día de hoy y con el uso de las facultades que nos otorga la ley, esta presidencia convoca a sesión extraordinaria para el desahogo de los temas pendientes, para el próximo jueves tres de junio a las diez diez de la mañana. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y siendo las diez horas con cinco minutos, el miércoles dos de junio del año dos mil veintiuno, se declara terminada la trigésima primera sesión ordinaria del comité de adquisiciones de bienes, servicios y adquisiciones del Congreso del Estado de Jalisco, agradeciéndole a todas y todos su presencia. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.